En este Dakar Report, el piloto franco-uruguayo Loren Lazar en busca de su décima medalla. Desde que el Dakar llegó a Sudamérica en 2009, el piloto franco-uruguayo Loren Lazar no faltó jamás a la extenuante carrera. A su asistencia perfecta en esta parte del mundo, le suma también un par de presencias en la etapa africana. Por esas 11 participaciones, los organizadores de la competencia lo sumaron al selecto grupo de leyendas. Su regularidad también es algo para destacar. Llevó 9 de las 11 ediciones disputadas, un motivo más que suficiente para encarar el Dakar 2018 con el objetivo de ganarse su décima medalla. Lazar, que correrá con una KTM 450 y la asistencia del Met Racing Team, tiene la suficiente experiencia como para afirmar que al Dakar se le puede ganar de una sola forma. Con mucho respeto. Sí, la verdad que venimos del Dakar 12, siempre se aprende. Este año, como decía, me quebré el día 4, logré terminar 8 días quebrados y fue el Dakar Maduro, fue el donde aprendí más. Entonces cada Dakar es algo nuevo. Yo pensé que después de 10 Dakar no tenía más nada que aprender y la verdad que aprendí de todo este año. La verdad que siempre he motivado. El Dakar es un estilo de vida, es una pasión, es una aventura y la trato con respeto. Hay que respetarlo el Dakar. Si bien sé que lo pudo vencer, lo trato de vencer con respeto porque es una carrera peligrosa. Es una carrera de 14 días y que hay que mucho cuidado. Obviamente el objetivo va a ser colgar una décima medalla de mi 12 Dakar. Este año tengo el gran honor de ser leyenda del Dakar, que me nombraron que antes de las 14 ediciones teníamos que haber corrido, este año lo bajamos a 10. Así que me nombraron leyenda. Un poco viejo, viejo, no sé, expediente. Pero estar con gente como Peter Ansel, Defre, Coma y otros pilotos, decir que somos leyenda del Dakar, me siento muy orgulloso. Creo que en Sudamérica, no sé si hay otro piloto que lo tiene y la verdad que me siento súper orgulloso. Yo lo hago por pasión, por amor a eso y bueno, tener ese reconocimiento realmente es grandioso. ¿Qué podés decir de este recorrido, incluso de Perú, Bolivia y Argentina? No, la verdad que muy contento. Yo extrañaba la duna, la verdad que se extrañaba Perú o Chile. Este año volver a Perú es grandioso. También vino con todo ese cambio que tuvimos en 2017 de mucha navegación. Creo que va a ser clave. Perú, se van a perder mucha gente. Yo me incluyo, vamos para todo y la verdad creo que se vuelve la esencia del Dakar, que se había perdido los últimos 2 o 3 años a no tener desierto, era mucho camino y era solo para pilotos que se habían acelerado en línea recta. Y lo que yo decía en 2017, en una sola etapa tuvimos más navegación que en todos los Dakar de los últimos 5 años. Entonces volvimos a la esencia y me siento contento porque me volví a enamorar del Dakar. Me volví a enamorar pero sé que lo voy a sufrir, sé que se me va a complicar, pero a mí no me gusta ir a un Dakar y llegar, qué fácil que fue. Entonces me gusta, voy a enfrentar durante el Dakar y voy a decir, qué mierda le hago acá, pero es lo que al final te da la satisfacción. Gracias. 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 Gracias.